MISERIA Yo era esclava de la miseria, de las enfermedades. Yo padecía mucho insomnio. Yo tengo un negocio, pero el negocio ya no daba más. Se empezaron a ir los clientes a base de la envidia. Los clientes empezaron a ir, ya las personas no llegaban a comprar. Sentía mucha tristeza ver que mis hijas llegaban y que querían comer y yo no tenía dinero para comprar, para darles de comer. Hubo un tiempo que ya nomás comíamos, era sopa. Estaba enferma, se me hizo mi vena arterial, se partió en dos. El doctor dijo que era la vena arterial, que era muy peligrosa porque daba al corazón y la vena se hizo en dos partes. Entonces era muy urgente que yo me operara. Y yo no tenía dinero, yo me sentía triste, desesperada, porque decía yo, ¿ahora con qué dinero voy a operarme? Entonces tuve que llegar a pedir dinero para poderme operar. Me operó el médico, pero yo no me aliviaba, yo seguía padeciendo de mis pies. Me salieron unas llagas en mis pies, igual no cerraban, me dolían mucho. Y yo me quería morir mejor porque yo veía que yo no me sanaba. Yo por mis mismos problemas entraba a depresión, me ponía bien depresiva. Y lo que hacía, como veía a mis hijas que ellas necesitaban y yo no tenía, lo que hacía era que yo iba y me enredaba en una sábana y me acostaba en mi cama y duraba ya hasta incluso una semana. Y yo no me quería levantar porque ahí era donde yo me sentía mejor. Decía, ¿para qué me levanto? Entonces ya mis hijas me llevaban a un psicólogo, el psicólogo hablaba conmigo. Nomás duraba unos tres días bien y volvía a la tristeza. O sea, mi problema ya no tenía solución. Entonces eso me hacía desesperarme porque decía, ¿a quién le pido ayuda? Pues me sentía desesperada. O sea, para mí era un caso perdido. Llegué a la Iglesia Universal. Estaba la hoguera santa de Israel y yo llegué con muchos problemas. Entonces yo oí que lo imposible se podía transformar en posible. Yo ya no pensé más. Yo quería una solución a mis problemas porque yo escuchaba decir que los milagros acontecían. Y yo dije, voy a hacer la prueba con Dios y yo los llevé al altar. Hice mi sacrificio. Yo fui sanada. Al mes yo fui curada de mis enfermedades. Ya gracias a Dios ya no estoy enferma de mi vena arterial. Gracias a Dios ya estoy curada. Aparte de que fui sanada, ya mi negocio me empezó a dar. Ya yo ya no tenía que preocuparme porque las personas empezaron a regresar, a comprar. Entonces, pues muy pronto el milagro aconteció. Yo continué sacrificando porque yo veía que había respuesta. Dios descendió en mi vida, en mis negocios. Hoy estoy sanada, estoy prosperada. Vendo vestidos para tres años, pues para fiestas. Llega mucha clientela a ser apartados, nos aparta por mayoreo. Pues gracias a Dios mi negocio me está dando cada día más y más. Dios me dio la condición de terminar una casa. Después un departamento. Y ahora se está rentando la casa y el departamento. Me gusta mucho. Está muy bonita. Estoy muy contenta porque la verdad me gusta mucho. Más aparte, Dios me bendició con un local comercial. Otro terreno, aparte del local. Conquisté un carro. Luego del carro acabo de conquistar una camioneta. Está muy bonita. Me gusta mucho. Ya no estoy sufriendo porque ya me voy a traer mi mercancía. Tengo quien la maneje. Tengo mi chofer desde hace ya tres años. Gracias a Dios. Creo que Dios ya me respondió. Me siento bien, bien contenta porque lo que no tenía ahora lo tengo. Pero más allá de las conquistas, me siento muy feliz, muy contenta porque yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Me siento muy contenta. Siempre me siento alegre, pero es una alegría que es un gozo en mí misma, en mi corazón, ¿verdad? Somos una familia muy unida. Ya con mis hijas me llevo bien, nos respetamos, tenemos la confianza de platicarnos. Gracias a Dios todo cambió.